¿Qué es la condena en contra de Jonier Leal? Jonier Leal aseguró que fue presionado por la Fiscalía para aceptar esos cargos y que él considera que puede más adelante demostrar su inocencia en una etapa de juicio. Eso fue lo que dijo Jonier Leal en esa audiencia. Soy inocente. Soy una persona que solo he vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos, para servir a una sociedad. He trabajado de manera honesta y sencilla. Solamente he vivido para servir a mi familia en el sentido de que siempre he buscado la unión familiar. Siempre he usado la manera de decirles que con muy poco se puede ser muy feliz. La representación de víctimas que estaba lista a oponerse a ese acuerdo con la Fiscalía, entre Jonier Leal y la Fiscalía, porque consideraban que la pena era irrisoria, es decir, que no tenía el fundamento legal que él debía pagar más años en la cárcel, pues advirtió que con esta decisión, con la decisión que tomó Jonier Leal, pues se está exponiendo ya en juicio a una condena de 60 años de cárcel. Jonier Leal es un mentiroso que está intentando engañar a la Administración de Justicia, a la sociedad y a las víctimas. Lo bueno de todo esto es que la Fiscalía muy seguramente retirará ese preacuerdo del juzgado 55 penal del circuito, radicará el escrito de acusación y Jonier Leal será llevado a juicio, en desarrollo del cual va a ser condenado, estoy seguro, a una pena cercana a los 60 años de prisión. La pena que merece por haber dado muerte de manera tan cruel a su mamá y a su hermano Mauricio Leal. Finalmente la Fiscalía notificó a los jueces de conocimiento que retiran y lo dijeron así, como lo estarán viendo ustedes seguramente en pantalla con este documento, de manera irrevocable al acuerdo que pactaron o que firmaron con Jonier Leal. Aseguraron que Jonier fue desleal con la justicia y con la Fiscalía, porque en ningún momento se le presionó. Él básicamente se acercó al ente acusador y ofreció la posibilidad de aceptar cargos a través de un acuerdo.